Estudiantes y especialistas se dieron cita en el aula Dr. Félix Morales Petorino para participar en el Seminario Internacional Humedales Depuradores Reutilizando Agua para la Agricultura realizado en el marco del proyecto Anitzequía. La actividad fue organizada por la Académica del Departamento de Ciencias de la Ingeniería para la Sostenibilidad de la Universidad de Playa Ancha, doctora Marisol Belmonte, quien explicó la participación de la UPLA en el proyecto que convocó también a las universidades Arturo Prat, Católica del Maule, Austral de Chile, a través del Centro de Humedales Río Cruces y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se llega a participar en este proyecto justamente por este aumento y este incentivo en el quehacer institucional de la investigación y de ahí focalizar la investigación y la formación de nuestros estudiantes en el ámbito de las problemáticas territoriales como lo que hay en la región de Valparaíso hacen que justamente podamos participar de este consorcio de universidades y dentro de este proyecto donde el enfoque principal es la sequía. En la ocasión se dieron a conocer los resultados del proyecto Anit Sequía liderado por el director ejecutivo del Centro de Humedales Río Cruces Ignacio Rodríguez y el investigador Ismael Vera de la Universidad Católica del Maule. Uno de los más llamativos fue que el 80% del agua de los humedales puede ser reutilizado con fines agrícolas. Creo que ese es precisamente uno de los dos principales resultados porque cuando empezamos este proyecto sabíamos que lo que más le queremos entregar al país es la cantidad posible de recuperar pero también la calidad. Este financiamiento nos da la oportunidad como nunca antes de mostrar mucho la calidad en ocho humedales a lo largo del país desde Iquique hasta la región de los ríos y eso nos entrega también la variabilidad climática, empezamos a entender muchas cosas. Cuando uno mete las narices en la investigación empieza a ver los detalles, empieza a aprender mucho y cosas que son muy novedosas. El evento además estuvo marcado por las conferencias del doctor Carlos Arias, especialista en humedales construidos y académico de la Universidad de Aruz en Tiramarca y la asesora científica de la Junta Estatal de Agua de California y docente de la Universidad de Florida, doctora Nancy Denslow, quien destacó los resultados obtenidos y entregó detalles de los trabajos que se realizan en esta área en Estados Unidos. Es una maravilla para las personas que no tienen mucha agua para poder tener un poco más de agua para hacer lo que necesitan hacer. En los Estados Unidos tienen dos lugares donde reutilizan la agua, es en la California y en la Florida, pero no es por domicilio, es más una cosa más grande para la ciudad toda.